Hola, hola niños. Bienvenidos de nuevo a nuestras clases online. Estoy muy 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 emocionada de estar por acá nuevamente con ustedes, porque el día de hoy vamos a seguir aprendiendo palabras de vocabulario referentes a la Navidad. Mi festividad favorita de todo, todo el año. ¿Qué les parece si ya comenzamos? En el primer lugar, vamos a encontrar un globo de nieve. Estos que agitamos y los podemos ver moverse. Then, vamos a encontrar un globo de nieve. La siguiente palabra que vamos a aprender hoy es Santa's sack. Santa's sack. El saco de Santa. Como este que tenemos aquí en el full screen. Como este que podemos ver acá en la pantalla completa. Aquí tenemos un teddy bear, un candy cane y un gift. Tenemos un teddy bear, un oso de peluche, un regalo y un candy cane. Then, we're going to find Norpole. Norpole. ¿Ok? El polo norte. We're also going to find ornaments. 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 Ahora que ya hemos aprendido todas estas palabras juntos, I'm going to explain in you your homework. Les voy a estar explicando su tarea. Choose your favorite for... Ahora que ya... Ahora que ya hemos aprendido todas estas palabras juntos, les voy a explicar su tarea. Choose your favorite vocabulary words from the special Christmas class on YouTube and use all your creativity to draw them inside the squares. Escoge tus palabras favoritas de la clase especial de Navidad de Inglés en YouTube y usa toda tu creatividad para dibujar estas palabras dentro de estos cuadros. ¿Ok, kids? Remember to send you your homework because I'm going to be waiting for that. Recuerden enviarme su tarea, esta actividad especial por Navidad porque yo voy a estar esperando con ella. ¿Ok? Well, kids, we'll see you in another video. ¿Ok? Nos vemos en otro video. Bye, kids. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.